¡Es raro! Ustedes que son todos de televisión. En este programa pasa algo interesante. Es real, dijo el conductor entre lágrimas luego de haber ido a abrazar a la conductora. Más tarde continuó, la televisión a veces tiene eso de que hay que seguir con otro tema. Pero a veces es muy difícil no verse afectado por todo lo que estamos escuchando. La conductora de todas las tardes había contado que a sus 13 años, su padre había intentado matarla, era muy agresivo, pero en el medio de todo eso era hermoso en otras cosas. Fue muy difícil saber a cuál padre querer y a cuál odiar. Poder separar lo que era por su enfermedad y lo que era por su temperamento, aceptar su machismo y lo que tenía. Me costó dejar de justificarlo porque estaba enfermo. Luego siguió, ejercía violencia física sobre mí. Para mí vivir con violencia era lógico. A los 13 años, hace 3 semanas pude decir con palabras que mi papá me quiso matar. Por eso es tan importante ponerle nombre a las cosas. Poder verbalizar lo que a una le pasa, sea lo que sea, es tremendamente importante. Punto. Y también es tremendamente importante que nos crean. ¡Suscríbete al canal!